¿Cuáles son los números? Sofío Ramírez, se le había puesto su nombre completo, Sofío Socorro Ramírez y él quería que nada más diga un solo nombre, con lo cual accedimos porque esto se trata justamente de que no creo que haya mayor diferencia, que la gente ubica perfectamente, sin embargo para que podamos avanzar accedimos para que sea así en esta encuesta y también se mida a otros precandidatos de los otros partidos, del PRI y los careos. ¿A quién midió esta encuesta? Esta encuesta midió desde luego a los candidatos internos del PRD, como son el senador Sofío, Sebastián de la Rosa, Víctor Aguirre, una servidora de Atilla y Mojica, y también midió a los posibles precandidatos externos, como es Luis Hualto, el rector Javier Sáenz, que nos midieron a todos. Y los resultados que han corrido ahí en las redes del secretario general del partido, los dio con una clara ventaja hacia mi persona. Yo lo que quisiera hacer es un llamado a las y los compañeros del PRD a que asumamos con mucha responsabilidad las decisiones que se tendrán que tomar en los próximos días. El pueblo de Guerrero está marcando ciertas tendencias, nos está diciendo hacia dónde espera que caminemos. Yo confío en que mis compañeros y mis compañeras corredistas del Consejo, los dirigentes de las corrientes, tomaran las decisiones, tomaremos las decisiones en torno a las necesidades del pueblo de Guerrero, no a intereses particulares de ningún grupo o de ninguna persona al interior del partido. En ese sentido, yo también esperaría a que no hubiera vetos de ningún tipo. No otra vez, no estoy en disposición de aceptar ningún veto, porque la tendencia ciudadana marca que lo que se requiere en este Estado es que más mujeres participen y que estemos al frente de candidaturas mujeres. Y que al frente de la candidatura del Estado de Guerrero, la tendencia muestra que la población está pidiendo que vaya una mujer. Y yo esperaría que no tengamos ninguna otra circunstancia, porque mi decisión es que vamos a luchar por la candidatura, porque así lo marcan las tendencias y vamos a pedirle a los compañeros, que es lo que yo estoy solicitando, que cumplan su palabra. Así como las mujeres en el PRD estamos acostumbradas a cumplir nuestra palabra, nosotros tenemos que pedirles a nuestros compañeros que cumplan su palabra con el pueblo de Guerrero, que es que caminemos en unidad y que respetaremos las decisiones que nos están marcando la sociedad guerrera.